Música Darles la más cordial bienvenida a un evento tan importante como que es justamente los 29 años de trabajo de Flor y también queríamos anunciarles algo que ya comentó también Silvia es que en esta oportunidad vamos a celebrar también a los cumpleaños de enero, febrero y marzo enero, febrero y marzo, se lo merecen, por cierto y pensamos que en los próximos meses, a fin de mes, vamos a celebrar los cumpleaños de los del mes si hay uno, uno, si hay dos, dos, si hay cinco, cinco en estos tres meses hay 33, creo, cumpleaños 33 es el número importante así que es muy grato, deseamos nosotros crear un clima laboral adecuado para todos ustedes y eso va a depender de todos en este momento se nos he manifestado, debemos estar comunicación permanente esta es una organización de puertas abiertas, esta administración así que siéntanse cómodos de poder comunicarse conmigo, con el director secretario, con cualquiera con el ingeniero Roque Benavides, no hay ningún problema así que sin más ni más, nuevamente darle la más cordial bienvenida deseando que pasemos un momento muy grato, que la hagamos pasar un momento grato a Flor, que pena que no ha podido venir un familiar que me dice que están trabajando pero deseamos lo mejor para ti, Flor y luego tendremos el momento para compartir que creo que los cumpleaños se lo merecen ¿ok? muchas gracias para mí es un gran honor dirigiendo la palabra en un momento muy importante a nombre del ingeniero Roque Benavides que hubiera quedado ya presente pero por motivos de fuerza mayor no puede estar para mí como le digo es la segunda vez que conversamos con ustedes y la verdad es que es gratificante justamente hoy día porque es un día muy especial y creo que para todos que hemos salido de un trabajo hemos cumplido nuestro ciclo es importante creo que así como ingresamos alguna vez con mucha ilusión también nos despedimos habiendo, digamos, logrado en este caso la señora Flor Villegas Lorenza ha dado 29 años de servicio en el CED Lima creo que ustedes lo conocen es una de las pioneras y yo me acuerdo cuando estuve en el colegio hace más o menos 6 años 7 años la conocí y tuvimos una gran amistad ¿no? de respeto y yo la verdad me siento muy satisfecho el día de darle las palabras de despedida se podría decir pero no despedida ustedes siguen siendo mi hijo del colegio y seguramente tiene muchas anécdotas anécdotas de muchos ingenieros que han pasado y la conocen a ella y reconocen el esfuerzo creo que ustedes ahí tienen un gran reto ser como ella en algún momento ella ha trabajado ha laborado en el escenario gerencia y lo que a mí me toca ahora está está trabajando en colegiación y la verdad como le decían antes vengo yo y me abandonas ¿no? como es la idea ¿no? pero bueno en fin es digamos reconfortante saber y agradecer a la señora Flor Villegas su colaboración al CED Lima y a todos los ingenieros que han pasado y siguen pasando en esta casa en esta subcasa que es el Colegio de Ingenieros de Perú adelante por favor comisio de reconocimiento bueno acá tenemos el reconocimiento del Colegio de Ingenieros de Perú Consejo Departamental de Lima diploma de reconocimiento el Colegio de Ingenieros de Perú Consejo Departamental de Lima reconoce y agradece el apoyo y colaboración durante 99 años de servicios brindados en nuestra institución a la colaboradora señora Flor Villegas Lorenza sanicidio 30 de marzo de 2021 firmado por el ingeniero Roque Eduardo Benavides Canosa decano del Colegio de Ingenieros de Perú Consejo Departamental de Lima un aplauso por favor Buenas tardes con todos primero agradecer a Dios que me encuentro en esta institución cuantos años y nueve años trabajando también agradecer a a los directivos del Consejo Departamental de Lima diferentes directivos como dice mi ingeniero Cueva yo entro y me abandono a él lo conozco años años y años y a todos los directivos lo conozco yo la verdad estoy bien contenta de tenerles a ustedes mis compañeras a los ingenieros gracias a todos los ingenieros mi respeto mi cariño mi corazón les tengo a todos porque es una persona bien educada humilde sencilla trabajadora a todos los ingenieros les he respetado y como dice Chacodón de Mía un día de mi perro me siento muy nerviosa pero estoy contenta con todos ustedes gracias ingeniero gracias directiva al ingeniero Rafael Javier no se encuentra pero está presente creo que me lo dice gracias 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 a gracias a gracias 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 a